Personal médico y de diferentes áreas administrativas del Hospital General 30 Camas de Putla, Villa de Guerrero, inició con un paro indefinido de labores al referir que no cuentan con materiales ni medicamentos para atender a las personas que se dan cita en el nosocomio. Habitantes de Simatlán de Lázaro Cárdenas denunciaron que en la agresión armada que sufrieron por parte de San Sebastián Nopalera en la región de la Sierra Sur, una persona perdió la vida. Sin embargo, hasta el momento los pobladores de esta última agencia han impedido el ingreso de peritos y agentes de investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a fin de levantar el cadáver. La Bocana y Bacocho en Oaxaca son consideradas entre las 17 playas más limpias del país, de acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría de Salud que avala que estas playas son aptas para uso recreativo. Al cumplir tres días de bloqueo carretero, campesinos adheridos al Frente Amplio de Productores Ganaderos del Ixmo exigieron a los gobiernos estatal y municipal la revisión de la lista de beneficiarios del apoyo de Siniestro por sequía 2016 para que los recursos sean distribuidos entre los verdaderos afectados.